Y la Secretaría de Gobierno aprobó en el COMPES Distrital la Política Pública de la Bicicleta 2021-2039. Esta decisión dará mayores garantías a los viciusuarios en la ciudad. La Alcaldía de Bogotá destaca el aumento de los viciusuarios en la ciudad desde que comenzó la pandemia. Por esta razón, esta iniciativa tendrá una inversión de 2.2 billones de pesos. Casi que uno de cada tres viajes en Bogotá se realiza de manera peatonal o en bicicleta. Y este es un medio de movilidad que hoy no tiene la importancia que debería tener en un horizonte de largo plazo. El COMPES Distrital aprobado permitirá incentivar el uso de la bicicleta a través de inversiones en infraestructura, seguridad y estímulos económicos a los comerciantes por medio de la manufactura local. Y ese COMPES promueve y determina políticas, acciones, inversiones que tendremos que hacer a lo largo de varios gobiernos en los próximos 15 años. Para ella, la medida permitirá mejorar las vías y reducir sustancialmente los siniestros en torno a los ciclistas. En seguridad vial, en que no haya accidentes ni muertes de ciclistas. El secretario de Movilidad manifestó que Bogotá tiene potencial para ser de los principales fabricantes de bicicletas del país y la región. Y esto puede ser aprovechado para reactivar la economía. En un día sin pandemia teníamos casi 900 mil viajes al día. Vamos a seguir consolidando todos estos aspectos, pero necesitamos fabricar, producir y generar una economía más estable alrededor de la bicicleta. Los hombres son los que más usan la bicicleta en Bogotá debido a percepciones de inseguridad que rodean a la mujer a la hora de hacerlo. Por esta razón, la política tendrá un enfoque de género. Allí la tarea en materia de seguridad y la tarea en materia de iluminación y de trabajo con las mujeres es fundamental. El IDRD y la policía trabajan con el fin de aumentar la iluminación y brindar acompañamiento a los viciusuarios.